Saliendo desde el embalse del río Penarejo rumbo a la parte plana del marido, están ya las lámparas, lámparas instaladas en este sendero del caño grande. Se van a las puas, para que no hay lugar en el calor, ya no hay lugar en el agua. Esta vía no se va a construir en este proyecto del sendero del caño grande. Se va a quedar así, como siempre hay obras que quedan inconclusas, igual que el puente, lo diseñaron mal, lo salieron mal y ahora hay que buscar otro recurso para añadir otra estructura al puente. El puente que comunica las colores con el príncipe. El monumento de la raza que se ha encontrado en el año 1973. Ahí quedó otro traolito. Vamos a ver el Toto. Ah, está acá arriba. Toto. 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 Gracias por ver el video.